La final del desafío dejó a muchos inconformes. Aquí te cuento por qué. Además, cuánto dinero se ganó Kevin Rúa y qué plata le daría a Guajira. El nuevo ganador de la edición 20 años del desafío logró conseguir 1.350 millones de pesos que los invertiría en la compra de su casa. El programa de Caracol Televisión emitió la final del desafío, donde Kevin Rúa, oriundo de Puerto Boyacá, consiguió coronarse como el nuevo ganador de la edición 20 años. Este triunfo también lo obtuvo gracias al esfuerzo de su compañera del último ciclo, Guajira. La prueba final se caracterizó por tener diferentes destrezas como la coordinación. Kevin y Guajira, quienes hicieron parte del equipo Pibio y Valderrama, lograron mostrar sus habilidades frente a sus contrincantes, Darlen Giraldo y Sensei, participantes del grupo del Tino Asprilla. Lo que un día fue un sueño para el oriundo de Puerto Boyacá, hoy se hizo realidad. Guajira, su compañera desde el ciclo dorado, también se sacó la espinita y pudo alzar el trofeo junto a él. Felicitaciones, campeones. ¿Pero cuánto dinero ganó Kevin, ganador del desafío? ¿Y qué plata le dará a Guajira? De acuerdo con Caracol Televisión, Kevin Rúa, el nuevo ganador del desafío de 20 años consiguió obtener 50 millones de pesos en la etapa del ciclo dorado. A esto, se le suma que en la prueba del desafío de los favoritos ganó 100 millones de pesos. Además, al momento de ganar la prueba final ante Darlen Giraldo, consiguió el premio mayor, que fue 1.200 millones de pesos. Es decir que, en total, el reciente campeón obtuvo 1.350 millones de pesos. En una entrevista para Caracol Televisión, Kevin respondió a la pregunta sobre en qué usar el dinero conseguido, a lo que él declaró que lo primordial es la casa y la idea es invertir y seguir trabajando. Kevin y Guajira llegaron a un acuerdo para que ella pudiera acompañarlo como un refuerzo hasta llegar a la final, pero a través de una entrevista los ganadores manifestaron que la parte que él le dará a Guajira será entre ellos dos, es decir, que no se dio a conocer el monto. Es decir, que no se dio a conocer el monto exacto. Es importante recordar que Kelly Ríos, más conocida como Guajira, ocupó el segundo lugar en el desafío 2023 y en esta edición pudo conseguir levantar el trofeo junto a su compañero. Estoy feliz y extremadamente afortunada por esa linda oportunidad que la vida me brinda. Me siento enrada y afortunada de que la vida me ha permitido estar aquí nuevamente. Tras seis meses de emisiones, una etapa dorada y sorpresas que nadie esperaba, el reality show de competencias, liderado por el argentino Sebastián Martino, llegó a su fin cargado de mucha emoción. Cuando Kevin Rúa, Kelly Ríos, Darling Giraldo y Alejandro Sensei Calderón se enfrentaron en una dura prueba en el box negro. Recordemos que el programa inició en el mes de abril, con 32 desafiantes que tenían el mismo objetivo, poner su nombre en la copa. En su estadía en la ciudad de Las Cajas vivieron varios cambios incluyendo la etapa dorada, la cual extendió el programa por un mes más y recibió exparticipantes que se sumaron para ayudar a los competidores que estaban desde el principio. Por su parte, Kevin eligió Kelly Ríos, mejor conocida como Guajira, quien fue finalista en la emisión 2023 y estuvo solo un paso de quedarse con la victoria, la cual fue rebatada por Alejandra Martínez. A lo largo de su vida, Kevin ha sido el gran apoyo de su madre, quien lo sacó adelante sola, pues el participante ha detallado que no es muy cercano a su papá. Desde muy joven, llegó a botar con su progenitora buscando oportunidades. El finalista del desafío pasó por una escuela de fútbol, pero por falta de recursos económicos tuvo que retirarse y luego de esto prestó servicio militar. Durante los últimos años, Kevin ha trabajado como guardia de seguridad en una fábrica y, de manera paralela, ha emprendido su carrera como modelo para estar en el desafío, renunció a todo y aposó todo por este sueño. Aunque el participante ingresó al juego teniendo una relación de más de cinco años, actualmente Kevin está soltero, luego que dentro de la competencia emprendieron una relación fugaz con Natalia y otro participante. Además, Kevin es papá de un niño de ocho años, quien ha sido su motivación a lo largo de esta competencia. Además, se convirtió en uno de los participantes que más dinero ha recibido. Luego de superar a Darlene Giraldo, en un exigente circuito donde el trabajo en equipo fue más importante que las capacidades individuales, el boyacense celebró radiar este triunfo que eneló por tanto tiempo y que dedicó a su pequeño hijo. Luego de recibir su trofeo y su respectivo cheque, el ganador habló para las cámaras de Caracol Televisión y reveló la verdadera suma de dinero que consiguió durante estos meses en el desafío. Sin embargo, teniendo en cuenta el impuesto de 20% por ganancia ocasional que se exige en Colombia, al ganador del desafío se le descontaron 270 millones de pesos y se llevó un valor total de 1.080 millones. Esta nueva etapa trajo consigo varios cambios, como el de coronar a un solo ganador y no a dos, como se acostumbra en ediciones pasadas. Además, se les propuso a los semifinalistas elegir alguno de los cientos de participantes que han pasado por el concurso, para así convertirlo en su compañero de cara a la recta final. No se lo pensó dos veces, y llama a Guajira, subcampeona del desafío de Vox, a quien le ofreció 60 millones de pesos y ella, sin importarle el dinero, aceptó la oferta. Finalmente, al conocerse y desarrollar las primeras pruebas en pareja, el boyacense decidió aumentar la cifra y quedaron en quien entregaría 80 millones. Por otra parte, Aleja le atribuyó el triunfo de Kevin y Guajira en el desafío a la suerte. Aleja, ganadora del desafío 2023, se conectó a la gran final del reality y comentó minuto a minuto del capítulo con sus seguidores. ¿Qué dijo sobre las finalistas? El capítulo final del desafío fue sintonizado por miles de personas que deseaban conocer quién sería el nuevo superhumano en inscribir su nombre en la Copa de los Vencedores. Aleja, ganadora del programa 2023, fue una de las fanáticas que se conectó con la transmisión de Caracol Televisión y no dudó en comentar los momentos más llamativos de la prueba a través de sus redes sociales. Tras la victoria de Kevin, con la ayuda de su refuerzo Guajira, Aleja se pronunció en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de un millón de seguidores. Inicialmente, resaltó el gran trabajo que hicieron los dos semifinalistas y, aunque admitió que el desempeño en la pista es muy importante, recordó que la definición es lo que realmente importa. Al ver que Kevin se coronó como el mejor de la temporada, dijo. Aleja aseguró que sentía nostalgia por estar viviendo el episodio desde la comunidad de su casa y no estar viviendo el proceso en el terreno de juego como lo hizo en el 2023. Adicionalmente mencionó, acá estuvieron a un pelo Darling y Sensei, así que finalmente las definiciones, siempre como ustedes dicen, tienen a tener un poco de suerte y, bueno, me alegra mucho por Kevin. Guajira también porque se sabe que es un sueño de ella y de él y, bueno, si llegaron ahí es porque es más que merecido. Cabe aclarar que Guajira y Aleja se enfrentaron en la gran final de la producción y, aunque Kelly Rios llevaba a la delantera, en la definición no logró obtener el resultado que deseaba. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor sinistralidad de las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A eso se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hacen que el conductor aparte su vista del camino y se termine saliendo. Es fundamental el uso del cinturón de seguridad en todo el momento o el casco en el caso de los motociclistas, así como llevar el equipo de carretera básico con un gato que tenga capacidad suficiente para elevar el vehículo, cruceta, dos señales reflectivas en forma de triángulo, extintor, botiquín de primeros auxilios, dos tacos de bloqueo, caja de herramientas, llanta de repuestos y una linterna. No se recomienda la ingesta de una comida abundante antes de emprender el viaje, aunque sí tomar bebidas como el café. Además, realizar pausas cada dos horas para evitar el cansancio, los microsueños y el entumecimiento de brazos y piernas. Esta noticia es realmente lamentable. Paz en sus almas y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. No olvidemos tener precaución al volante, porque no solo está en juego nuestras vidas, sino también la de los demás. Sismo de magnitud 4,5 se registró en las últimas horas en la costa caribe. El movimiento telúrico se sintió en varias ciudades de la costa colombiana. En las últimas horas, los habitantes de Ciénaga Magdalena fueron sacudidos en sus propias camas. Se convirtió en el epicentro de un temblor que afectó a diversas zonas de la región. De acuerdo a la cuenta de Twitter del Servicio Geológico Colombiano, el evento telúrico fue de magnitud 4,5. Según los primeros reportes, el movimiento telúrico se registró a su poca profundidad, pero se sintió con bastante intensidad. Diversos usuarios en redes sociales señalaron que...